Hola, ¿qué tal estás? Pues yo estoy feliz hoy, acompañada de una persona que es experta en felicidad. Ella es Mónica Esgueva. Es una viajera infatigable. Ha estado en más de 60 países. Más de 80. Más de 80 ya. No paro. Más de 80 países. Ha vivido en Londres, ha vivido en París muchos años. Ha pasado largas temporadas en África y en Asia. Lleva muchos años estudiando con grandes maestros de meditación y filosofía budista en el Tíbet, en India, en Nepal. Y bueno, regularmente recibe las lecciones del Dalai Lama. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Bueno, tú empezaste en el mundo de la empresa, ¿no? Sí, como economista ahí es donde empecé a desarrollarme, ¿quién iba a decir? ¿Y dónde has llegado? Pues a veces cuando miro atrás digo, pero parece como una vida anterior. Sí, ¿no? No te reconoces. No. ¿No? Hombre, yo creo que todos somos fruto de nuestro pasado. Sin ese pasado yo no estaría donde estoy, pero mi vida ha cambiado tanto que sí, es difícil reconocerme. Porque empezaste a estudiar coaching, a formarte en programación neurolingüística, ¿no? Exacto. Y ahora te dedicas exclusivamente al coaching, a dar formación. Yo diría que sobre todo al desarrollo de las personas. Sí. El desarrollo de las personas tanto a nivel privado como a nivel profesional. profesional, pero dentro de las, por ejemplo, cuando trabajo con ejecutivos o con directivos, también es desarrollar a la persona que está detrás de ese directivo, ese ejecutivo. Somos personas en el trabajo y fuera de él. No somos máquinas. Nada, para nada. Y no somos dividibles. Es decir, me dejo la parte personal en casa y me llevo solo la profesional al trabajo. No, eso no existe. Es realmente pensar que somos como compartimentos diferenciables. No lo somos. Somos una unidad. Claro. Y una persona sana en el trabajo es muy efectiva. Una persona sana, exacto. De bienestar, ¿no? De equilibrio. Y entrenada. Yo creo que ahora mismo lo que más importante es que entrenemos nuestras mentes, porque si no entrenamos la mente al final somos frutos de nuestros automatismos y así no nos puede ir muy bien. No. Bueno, el piloto automático, fatal. No. Mónica, has escrito cuatro libros. Yo tengo dos aquí. Bueno, he escrito unos cuantos más, pero publicados. Publicados. Hay cuatro, sí. Bueno, que conozca la gente. Exacto. Bueno, el primero que es cuando te conocí a ti, ¿no? Es cuando sea feliz. Luego los tres pilares de la felicidad, pero hay dos más que son. Que son donde pueda rozar tu corazón, que es una novela inspiracional, por así decirlo. Ajá. Y el último mensaje es para el alma. O sea, que tú sabes cuál es la verdadera felicidad. Yo creo que eso no podemos hablar con esas palabras grandilocuentes. Yo simplemente tengo un caminito, pero cada uno tiene que descubrir el suyo. Y las, ¿nos podrías decir los tres pilares de la felicidad? Bueno, ya sé que es un libro entero para decirlo, pero ¿cuáles son en dónde se basan? Bueno, los tres pilares de la felicidad, en realidad, el título original se llamaba La mente infinita. Entonces, es un libro más sobre la mente que sobre la felicidad. Y entonces, es como los tres aspectos mentales más importantes, que es, bueno, pues el consciente y cómo trabajamos y funcionamos con el inconsciente. La parte más de cómo las filosofías orientales enfocan la mente, que no es exactamente igual a cómo lo hacemos los occidentales. Y luego la tercera parte trata del cerebro. Es un poco intentar, cuando lo escribí, intentaba que las personas de a pie pudieran entender cómo funciona nuestro cerebro de una manera sencillita. Sin tenerte que leer esos labrillos que escriben sobre el cerebro. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Pues cada vez es el organismo más interesante que existe en el universo, en el más complejo. En fin, es, vamos, infinito, ¿no? Porque además es una máquina orgánica que no es, o sea, que va cambiando. Es como si fuera un ordenador, pero un ordenador masivo que funciona con circuitos paralelos y las capacidades mentales que tenemos son inimaginables. Porque a medida que van avanzando las neurociencias van descubriendo más y más cosas de cómo funcionamos, pero lo que conocemos es muy poco comparado con lo que no conocemos. Imagínate, 100.000 millones de neuronas, ¿no? Exacto. Oye, Mónica, y tú has conocido al que dicen que es el hombre más feliz del planeta. Bueno, porque han hecho un estudio, le han medido su cerebro. ¿Cómo es la...? Lo primero es que a él no le gusta nada que le digan eso. Bueno, claro, yo lo sé. Pero bueno, estar al lado de una persona que le catalogan o le etiquetan así como la más feliz del mundo, ¿cómo es? O sea, ¿qué siente uno al lado de esta persona? Bueno, es una persona muy normal, es una persona muy tranquila, pero también es una persona que pone límites y que es firme. O sea, no nos imaginemos que es una... Un santo. Sí, santo seguramente lo sea, pero no santo como nos podemos imaginar de santo tontorrón, que a veces es un poco esa manera que tenemos de imaginar que las personas muy evolucionadas son algo tontas, ¿no? Es una persona extremadamente inteligente, bueno, tiene un doctorado en neurociencias y neurobiología. Sí. Y es una persona simplemente muy tranquila, que se toma las cosas con mucha filosofía. Y yo, bueno, es una persona bastante normal, si tampoco tenemos que imaginar que es una cosa extraordinaria. O sea, que ser feliz no es algo inalcanzable. Para nada, yo creo que es algo que todos están alcanza en nuestras manos. Lo que pasa es que también nos imaginamos, hay mucha gente que dice, no existe la felicidad, existen momentos puntuales de felicidad. Yo no estoy de acuerdo, yo he conocido a las personas más felices del mundo, entre otras a Mateo y Ká, pero a muchos de los lamas con los que yo he estado trabajando, incluido por supuesto el Dalai Lama, son de las personas más felices que he conocido. Y tampoco es que hagan cosas extraordinarias, simplemente que han trabajado mucho su mente, que eligen ser felices cada día y que han trabajado mucho su mente. Entonces no caen presa de las emociones destructivas, sobre todo. Y tiene una manera de pensar muy recta, porque al final somos nosotros, con nuestra manera de interpretar lo que nos ocurre, los que nos creamos el sufrimiento. Exacto. El dolor es algo innato en el ser humano. Tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo que a veces se deteriora y duele. O tenemos también una mente que aquí sufre, pues ¿por qué? Porque tenemos pérdidas y es normal sentirte triste cuando tienes una pérdida. Eso es con natural, es innato el ser humano. Pero somos nosotros, con nuestra manera de pensar, los que nos creamos el sufrimiento. El sufrimiento no tiene por qué existir si sabemos cómo pensar. Claro, la vida no es lo que es, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Exacto. La vida nos trae, el destino nos trae unas cartas. Luego, como nosotros jugamos esas cartas, eso es lo que condiciona completamente nuestra vida. Y al final, siempre pensamos que las cosas se tienen que arreglar fuera para que nosotros estemos mejor dentro. Es que funciona justamente al contrario. Nos tenemos que arreglar por dentro para que las cosas funcionen mejor fuera, porque son un reflejo de quiénes somos. Al final, como decía Kant, no vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Nuestras gafas, en nuestro filtro. Claro, cambiándonos las de colores. Claro, ni más ni menos. Es un trabajo. Quiero decir, la gente piensa que... Es un trabajo de vida, ¿no? Es un trabajo de comida. Es un trabajo de comida. O sea, ya soy feliz. No, cada día te lo tienes que trabajar. Cada día es un reto. Nunca sabes lo que te va a llegar. Y a medida que vas avanzando, hay gente que piensa, cuando llega a una primera cumbre, dice, Dios mío, ya me lo conozco todo, ya, esto ya soy la bomba. No, porque detrás de eso hay otro valle y tienes que volver a subir otra montaña. Si quieres, continúa en ese camino. Bueno, entonces, las montañas cada vez son más altas, las pruebas también son más difíciles, pero cada vez estás más preparado. Entonces, yo creo que es un reto emocionante, es apasionante. Sí, además, yo creo que, vamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que tenemos una obligación, ya que estamos vivos y estamos viviendo, de ser felices, ¿no? O por lo menos tenemos que tener esa meta, ¿no? Desde luego. Yo creo que no hemos venido, esto no es un valle de lágrimas. Es verdad que este planeta no es un planeta fácil. La humanidad está todavía en pañales en cuanto a evolución interna, evolución personal y espiritual, y esto pues pones la televisión y se ve, claro. Pero también es una visión la que nos ofrecen los medios que está muy terciada. Cuando salimos de ahí, de eso que se nos ofrece tan tremendista, tan dramático, está muy elegido. La negatividad es un arma que se utiliza para crear miedo en las personas y para que las personas estén manipuladas y paralizadas. Es nuestra elección también qué es lo que dejamos que entre por nuestros ojos y nuestros sentidos en cuanto a los medios de comunicación y qué es lo que hacemos con nuestro foco. ¿Dónde ponemos nuestro foco de energía? Hay muchísimas personas en este mundo que están haciendo cosas maravillosas, que lo hacen de manera privada, que no llegan a los titulares y que están cambiando el mundo poco a poco. Entonces, yo creo que esas para mí son mis fuentes de inspiración. Ahí es donde tenemos que poner nuestra energía. ¿Quiénes son los que están cambiando el mundo? ¿Quiénes han sido los que han cambiado el mundo? Esos son los que nos tienen que interesar. Esas deben ser nuestros modelos, no lo que nos presentan los medios de comunicación. ¿Y crees, Mónica, que hay un cambio, que estamos siendo testigos de alguna transformación? Sí que lo creo. Yo creo que eso hay un cambio de época importante y que las crisis económicas y las crisis como esta, que al final mueven mucho los cimientos y son crisis de valores, yo creo que los valores tienen que ir cambiando. Los valores de antes están quedando un poco anquilosados y ya no nos valen. Yo sí que veo un cambio. Es un cambio silencioso, es un cambio lento, pero es un cambio también minoritario y al mismo tiempo masivo. Mónica, ¿nos podrías decir cinco cosas así como muy sencillas para que la gente del blog de mariatalera.com descubra el bienestar? Cinco cositas que puedas compartir para, no sé, un pasito más a ese camino de la felicidad. ¿Qué puede hacer cada día una persona? Bueno, yo una de las cosas que siempre recomiendo es tener una libretita para escribir cada noche tres cosas sobre las que te sientes agradecido del día. Esto ya cambia mucho, al principio parece una tontería, pero luego durante el día te vas dando cuenta, anda mira, esto lo puedo poner esta noche en mi libretita para poder agradecer algo. Y damos por sentado demasiadas cosas en la vida. Entonces magnificamos lo negativo y no damos importancia a lo positivo y esto yo creo que es un grave error. Entonces es ir cambiando un poco cómo focalizamos, cómo miramos a la vida. Entonces darnos cuenta de las cosas positivas que no podemos pasar por alto, que son muy importantes. Y de esa manera también cuando te pasa algo negativo, bueno, pues lo minimizas porque dices, bueno, con todas las cosas positivas que tengo no es tan importante. Esa me diría una de las fundamentales. Para mí otra es la generosidad, el altruismo, el hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Y mucha gente piensa que el dar, cuando tú das, te quedas vacío y te quedas sin algo que has dado. Pero no es cierto, cuando das un abrazo no te quedas sin un abrazo, ¿no? Cuando das amor no te quedas sin amor, se multiplica. Cuando intentas traer un poquito de felicidad a alguien, tu felicidad se multiplica. Y luego además, Mónica, porque hay mucha gente que pensamos que estamos dando algo a alguien y que esa persona te la tiene que devolver. Y da igual, o sea, a lo mejor esa persona no te lo va a devolver, ¿no? Pero la vida por otro lado se encarga de hacer equilibrio, ¿no? Exacto. Todo lo que hacemos, incluso todo lo que pensamos, todo lo que decimos, tiene huellas. Y deja huellas energéticas en el mundo. Entonces, esto es lo que un poco de alguna manera es lo que los orientales llaman karma. Pero el karma no es ningún castigo. El karma simplemente es que lo que tú echas fuera te vuelve de una manera a de otra. Con un efecto boomerang, lo bueno y lo menos bueno. Entonces, seamos muy conscientes de qué es, cómo pensamos, qué es lo que decimos, que cómo nuestro lenguaje es muy importante, con qué intención hablamos, qué intención hay detrás y qué es lo que hacemos con nuestra vida. Porque luego nos quejamos que yo quiero un futuro diferente, pero ¿qué estás haciendo hoy? ¿Y qué nos decimos también? Es muy importante. Esto es una regla básica de PNL, de programación neurolingüística. El lenguaje es el que crea el mundo. Y nuestro diálogo interno es el que luego va a tener una dirección en la materialización de lo que hacemos. Es fundamental. Creo que es muy importante el darnos cuenta de eso, el tomar conciencia, porque como mayor fuerza tenemos en el mundo es cuando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas. Y rara vez lo están, si no somos conscientes. Y tres cositas más. Así, nos quedan tres. Yo creo que es muy importante leer libros que inspiren. Ahí estoy contigo. Vamos a poner la cuña de... Bueno, los libros que inspiren son muy importantes porque, de alguna manera nos dejamos abrir una ventana interna a que la energía que nos entre sea energía positiva, sea energía que nos lleva a hacer mejores cosas en la vida. Y sin embargo, perdemos mucho tiempo contaminados por la negatividad. Entonces, por lo menos, eso nos ayuda a equilibrar la vida y a focalizarnos cuando nos perdemos en el día a día, porque el día a día nos absorbe y nos quedamos en la logística de la vida, que llamo yo. Sí, pero eso no es lo importante. Entonces, no perder el norte, no perder hacia dónde vamos, no perder nuestra dirección. Entonces, los libros que inspiran ayudan mucho a eso. Fantástico. Hombre, luego, claro, hay que llevarlo a la práctica, pero por lo menos es un buen recuerdo. Cada día leer un poquito de algún libro que nos inspire. Yo también diría hacer algo de altruista a lo largo del día. O sea, algo... Si podemos y tenemos la oportunidad de hacer voluntariado es una cosa maravillosa, que solo te trae positivismo en la vida. Si no nos da tiempo, no podemos, pues por lo menos hacer algo por los demás, regularmente, que lo hagamos sin esperar nada a cambio. Aunque sea visitar a un familiar. Igual lo tienes ahí a la vuelta de la semana, no te das ni cuenta, que es hacer una llamada a esa persona que no le... Sabes que una persona, un amigo que lo está pasando mal, un familiar que está solo, unos padres que les hacen muchísima ilusión que les vayas a ver, pero nunca encuentras el tiempo. Lo que sea, hacer algo que tú sabes que nadie te lo va... que no te lo van a poder, a lo mejor, ni reconocer ni devolver, pero lo haces por gusto. ¿Y qué nos queda? ¿Una? Un poquito de cuidado, ¿no? Bueno, esa puede ser una. Yo creo que estoy también contigo y con tu blog en que necesitamos comer bien. Yo creo que un poquito de ejercicio necesitamos. Sea el ejercicio irnos a pasear regularmente. Movernos. Movernos, un poco de movimiento para el cuerpo. ¿Qué comemos? Es decir, en alguna manera somos lo que comemos también. Entonces, tener cuidado con lo que comemos. Yo soy vegetariana, pero tampoco soy una abogada fehaciente del vegetarianismo. Simplemente, por lo menos comer cosas que sean lo más sanas posibles. Tener un poco más de interés sobre qué es lo que comemos. No ser consumidores pasivos, que es cualquier cosa que nos echen, sino qué contiene, qué no contiene. Leer las etiquetas. Exacto, por lo menos. Claro. Sino entrar en internet y interesarnos sobre cuáles son los componentes dañinos que hay en algunos alimentos que ni siquiera lo sabemos y que realmente eso perjudica a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es nuestro habitáculo, es nuestro templo. Es el templo del alma, ¿no? Entonces, es muy importante cuidarlo. Sí, sí, sí. Limpiarlo, sanearlo, airearlo. Exacto. Pues muchísimas gracias. Y te voy a decir una sexta. Ah, sí, venga. Es que es muy importante. Yo sé que eran cinco, pero es muy importante. Meditar. Ajá. ¿Vale? Sí. Meditar. Hacer mindfulness o cualquier otro tipo de meditación. Pero esto ahora mismo es fundamental. En nuestras vidas llenas de ansiedad, de estrés, de no poder parar nunca, de tantas distracciones tecnológicas que tenemos y no tecnológicas. Estamos como abrumados con información. Necesitamos desconectar. Realmente es muy importante desconectar, estar en el presente, porque si nos vamos continuamente al pasado y al futuro, eso es dañino. Nos preocupamos por cosas que no han ocurrido, nos quedamos apegados a cosas que nos han ocurrido y que nos han hecho daño, que no podemos olvidar. Esto no es nada bueno para nosotros. Entonces, aprender a estar en el presente, aprender a desconectar y trabajar, eso nos ayuda muchísimo también a trabajar nuestro cerebro. Y una séptima, Mónica. A reír, ¿no? Y luego hay que tener buen humor, hay que tener ánimos y tomárselas en la vida con un poquito más de distancia, con una sonrisa y sobre todo no tomarnos tan en serio. Claro, un juego. La vida es un juego, ¿no? Estamos aquí. Esto es una escuela. Estamos en la escuela. Entonces, estamos aquí para aprender, para recordar y para dar pasitos, pero vivirlo de una manera, sobre todo, yo diría no tomarnos tan en serio las cosas. Tomar más distancia y encontrar el lado cómico. Al final eso siempre es una ayuda de desconexión. Claro. Inmediata, desde luego. Muchísimas gracias. A ti, María. Y muchísimas gracias a ti por seguirnos. Hasta la próxima. Chao, chao.